¿Cómo podemos incluir los chicos que están trabajando con nosotros con la discapacidad intelectual y el espectro autista? Que son los chicos que tenemos ahorita. La propuesta ahora es poder intervenir más en espacios en donde haya otras disciplinas, donde la sociedad nos vea trabajar, exponer. Ahora el compromiso está siendo también con escuelas regulares, con áreas y espacios públicos, en donde queremos presentarnos con este resultado, no solamente en foros y solamente en cierres de actividades por semestre, que es como trabaja el CEDAI, sino el poder intervenir y que nos vean actuar, que los chicos también favorezcan a la sociedad a través de las actividades que están realizando. Me gustaría mencionar que la dirección que lleva el IBEC del maestro Rodolfo Mendoza Rosendo ha sido muy importante para todas las actividades que hemos realizado. Él tiene muy claro la importancia de lo que es la inclusión. El CEDAI trabaja a través de seis talleres de plásticas, visuales y escénicas, para que los chicos no solamente a través del centro puedan desarrollarse y disfrutar la vida, sino poderse incorporar, que es parte de nuestros objetivos, a su vida diaria, que eso los lleve a una vida y calidad de vida mejor. Los resultados que arroja el centro a través de sus talleres, eso se van definiendo según sus avances. Algunos de alguna manera han cubierto objetivos, los padres así lo deciden y buscan otras opciones. Entonces, vistos como cualquier persona, algunos chicos se inclinan más hacia algunos talleres, pero los resultados, por ser integral el trabajo que se realiza en el CEDAI, beneficia en todas sus áreas.